¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camino de rosas radiante y hermosas que llevan a tu corazón La dulce marada que guarda tu cama refleja nuestro corazón Estrella de amor, tesoro de Dios De oriente vendrá cayendo la paz Padrón yo andillo no le debemos más Que con los padrón yo se vuelvo a borrachar Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!